FAMSA quiebra y cierra sus sucursales, desaparece. Luego de que la empresa fue fundada en 1970 por Humberto Garza, la empresa se metió en problemas financieros, el falleció en 2020 por cierto, y entraron a concurso mercantil, salieron, pero no han podido levantarse en el tema de las finanzas y pues ya están cerrando todas sus sucursales que llegaron a tener 400. Están liquidando las mercancías y pues también si tú tienes una deuda, te comento que la tendrás que pagar.